¡Suscríbete! 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 Viene de ese Dios que creó los cielos y la tierra O sea todo lo que existe y si Él creó todo lo que existe Y si cuida de lo que Él creó entonces me va a cuidar a mí también Y es un Salmo que nos llena de esperanza De saber quién es nuestra seguridad, quién es nuestro consuelo Quién es nuestra ayuda, nuestro socorro Y esta canción es una nueva canción que vamos a aprender juntos hoy Y lo que vamos a hacer es que yo voy a cantar ¿De dónde viene mi socorro? Y tú vas a responder, ustedes van a responder cantando Mi ayuda viene de ti Y va a sonar algo así, ¿ok? De dónde viene mi socorro Y ustedes dicen Mi ayuda viene de ti ¿A poco no está fácil? Dice De dónde viene mi socorro A ver si es cierto Mi ayuda viene de ti Ay, muy bien Acá adelante tenemos gente que canta bien Bonito Allá atrás también Vamos a darle una vez más, ¿ok? Vamos a ver si es cierto De dónde viene mi socorro Vida Mi ayuda viene de ti Así es, venga El cielo cuenta de tus obras Poesía escrita por ti Estelas de misericordia Todas apuntan a ti Si me encuentro perdido ¿De dónde te puedo encontrar? Venga Alzaré mis ojos a los montes Me veré Traeando como el sol Seguiré El brillo de tu gracia Porque sé Que tú sigues siendo yo Que tú sigues siendo yo Escucha esto Si cuidas de todas las aves Sé que me cuidas a mí Ya nada puede separarme Porque dependo de ti Si me encuentro perdido Según te puedo encontrar Alzaré mis ojos a los montes Te veré Adiante como el sol Seguiré El brillo de tu gracia Porque sé Que tú sigues siendo yo Y sigues siendo yo Sigue siendo yo ¿Listos? ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti ¿Quién sana el corazón de rotos? Dice ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti ¿De dónde viene mi socorro? ¿Quién sana el corazón de rotos? Mi ayuda viene de ti ¿De dónde viene mi socorro? La ayuda viene de ti Tienta descanso para el alma La ayuda viene de ti Alzaré mis manos a los cielos Te beberé obrando a mi favor Seguiré tomado de tu mano Porque sé que tú sigues siendo Dios Tú sigues siendo Dios Tú sigues siendo Dios Tú sigues siendo Dios Si me quiero pedir Sé donde te puedo encontrar Hoy clamó al Dios de Jacob Que ha dado su eterno amor Sé que tú cumplirás tu pacto Hoy clamó al Dios de Moisés El mismo que abrió los mares Hoy necesito que lo hagas por mí Por mí, por mí Oh Dios, te necesito Oh Dios, te necesito Hoy, te necesito Oh Dios, mi roca eterna Confío en tu fidelidad Tu fidelidad Hoy clamó al Dios de María Que da favor a los miles Contigo todo es posible Contigo todo es posible Hoy clamó al Dios de la fin Que hizo de un niño un valiente Y aunque algo le hagas por mí Y aunque algo le hagas por mí Yo tengo mis gigantes Oh Dios, te necesito Oh Dios, te necesito Hoy, te necesito Oh Dios, te necesito Hoy, te necesito Oh Dios, te necesito Oh Dios, te necesito Hoy, te necesito Oh Dios, me roca eterna Confío en tu fidelidad Tu fidelidad Confiamos solo en ti Solo en ti Nos escuchaste ayer Y nos escuchas hoy Eres el mismo Eres el mismo Nos respondiste ayer Y aún respondes hoy Eres el mismo Eres el mismo Nos proveíste ayer Y nos proveíste ayer Y nos proveíste hoy Eres el mismo Eres el mismo Te moviste con poder Ven, muévete otra vez Eres el mismo Tú eres el mismo Tú no sanaste ayer Y estás sanando Eres el mismo Tú no cambias Tú no cambiarás Tú no salvaste Dios Y aún tú salvas Y eres el mismo Eres el mismo Eres el mismo Eres el mismo Oh Dios, te necesito Oh Dios, te necesito Y te necesito Te necesito Te necesito, Dios Oh Dios, mi roca eterna Confío en tu fidelidad Tu fidelidad Oh Dios, mi roca eterna Confío en tu fidelidad Confío en tu fidelidad Tu fidelidad Confío en tu fidelidad Confío en tu fidelidad Descansamos Solo en tu fidelidad Y eres el mismo Dios De ayer, de hoy Y por siempre No fallas El mismo El mismo Dios Yo reclamo al Espíritu Santo Río de Dios Ven lléname otra vez 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 Gracias.